Participa y gana un parlante amplificado Sonic recargable de 15 pulgadas. Es un concurso. Tienes que realizar un video haciendo una actividad con tu parlante. Puedes ser actuando, bailando, cantando una coreografía, tocando un instrumento musical, hablando de sus bondades del producto, lo que esté en tu imaginación, pero con el parlante de la marca Sonic. Y este video puedes hacerlo como un TikTok o de manera normal. En el video pueden participar varias personas. El parlante debe estar prendido y con su luz encendida. Puedes hacer algunas actividades y el video debe durar mínimo 30 segundos y máximo 60 segundos. Debes publicar tu video y compartirlo en Facebook. Y al final del video debes de decir Sonic, el parlante de los ecuatorianos. El video que tenga más like será el ganador de este fabuloso premio. Y por favor envía el video al WhatsApp al 0986-338008.